La canción es de Albert Pla, que algunos conoceréis, y la canción se llama Somiatruitas. Y bueno, la cosa va de una escuela donde ayudan a perfeccionar los sueños, que no es poco. La canción es en cada año, pero pues ahora. La canción es en cada año, pero pues ahora. O no más estudiaban los niños que somían en truitas. Y el Juan que somiaba que el seu llet tenía alas. Y a mitjanit despegaba y volaba, volaba y volaba. Y la Lídia que somiaba que el seu novio era un llop. Y se pasaban las nits senceras, un lanzo de la lluna plena. Y la Fina que somiaba que respiraba sota la lluvia. Y la Cristina que se n'anava xinutxant o la Xina i parlaba xinés de la Xina més o menos así. Y la Lídia que somiaba y volaba xinés de la Xina y volaba xinés de la Xina. Y de tant que somiaba, mai es despertaba. Y a las colas, clar, mai se presentaba. Pero la señorita, mai, li posaba falta. Y siempre le probaba. Y es que la albera estudiaba, no estudiaba. Pero somiaba, caray, si somiaba. Caray, quina señorita, que simpática que era. Que somiara, que era una barreca, que somiaba, que cantaba. Como una lletanieta en el juzo de la nena. Y al Ramón que somiaba cosas tan extrañas. Que es imposible explicar-les. Y en fin, sobre las cosas que somiaba de Laura, es mejor no saberlas. Y es que hasta el concher se pintaba a escola sense voralles. Ni classes, ni rejes, ni tonteries d'aquestes. En finestres obertes, però feien carreres als somnis dels nens i les nenes. Y mentrestant la fina, somiaba y nadaba en sirenas. Y en la escuela perduda al mig del Montser. On només estudien els nens, on només estudien els nens, que somien amb truita. En fi allà de Raer ieren, on tuji ha aumentat. Tu ya deops a l'aquestes canin ofertures, pa läucigi deurames. En fi allà de in fürada a stareu a l'espura cuiva articula a l'espura. Y en fi allà de regledo a l'espura. Y en fi allà de en mer és a l'espura. Grazie. Aplauja. Aplauja. Aplauja.